Y continuamos con información en el contexto de salud, ya que el Hospital General San Juan de Dios se declaró en crisis por falta de agua. Se trabaja en la reparación de los pozos. El Hospital General se encuentra en crisis. Médicos, enfermeros, pacientes y familiares se encuentran preocupados, ya que desde el domingo el centro asistencial no tiene agua. Dos de los tres pozos del centro asistencial colapsaron por falta de mantenimiento que no recibieron en gestiones anteriores. Para evitar el colapso de las emergencias, estas son las acciones que han realizado las autoridades. Nosotros iniciamos el fin de semana con problemas en dos de los tres pozos que tenemos. Ya habíamos iniciado con la preparación de lo que es la solicitud de pedido para la revisión de estos pozos. Que necesitan mantenimiento, que no ha tenido el adecuado, precisamente por los problemas que habíamos tenido de desabastecimiento. Pero, pues actualmente ya contamos con abastecimiento de agua a través de las cisternas, de empagua, de conredos, bomberos. Nosotros también compramos. El día de hoy se hizo mala iniciativa privada con quienes nos están abasteciendo el líquido para mantener el funcionamiento normal del hospital. El ministro de Salud espera que el Congreso apruebe la ampliación presupuestaria que ayudará a solventar la crisis que atraviesa el centro asistencial. Es de que mínimo nos llevará cinco días poder resolver este problema. Yo quisiera aprovechar acá también la oportunidad para mostrarles esto. Este es el saldo negativo que el Ministerio de Salud tiene en este momento. Tenemos un saldo en rojo de cuatro mil trescientos millones de quetzales. Tenemos ahí incluido el rubro, que en este caso es el rubro de operaciones, donde ustedes pueden ver que aparece en rojo. Aquí quiero hacer un llamado a los honorables miembros del Congreso de la República. Tienen en su agenda para el día de mañana la discusión y la aprobación de la ampliación presupuestaria. Estamos hablando de la vida de seres humanos. Desde inicios del 2024, el hospital ha presentado distintos problemas como desabastecimiento de medicamentos, cableado eléctrico dañado, robo de medicinas y a esto se suma el colapso de las tuberías, todo por falta de presupuesto. Debido a la crisis que atraviesa el centro asistencial, se han suspendido las visitas del 23 al 26 de mayo. A partir del lunes 27 se anunciarán nuevas medidas.